Es lindo porque el que no puede ir tan lejos a Tucumán, porque queda lijo. Entonces esto es una opción y como se ve que respeta todas las características, es una buena idea. Me alegro que lo hayan hecho. Vengo a la provincia porque es mi país chico, mi pueblito, visito todos mis familiares, tengo familiares y bueno, siempre me gusta conocer todo lo que hay en lo que es la provincia. Yo quiero mucho a mi provincia a pesar de que hace tanto que no estoy. Es como que nos transporta al pasado, se vienen muchos recuerdos, sobre todo los libros de historia de los primeros de la escuela primaria, donde aparecía la casita de Tucumán, aparecía el cabildo y siempre nos quedábamos con el deseo de verlos en forma directa y ahora pareciera que fuera la casita original. Es la segunda vez que venimos acá a la punta, la primera vez que venimos cuando recién habían inaugurado el cabildo, que a los chicos les encantó y bueno, y ahora nos habían dicho que estaba la casa de Tucumán y nos sorprendió la recoba que están armando, que es hermosa. Los chicos tienen un pedacito de historia que por ahí no viven, porque si bien nosotros fuimos a la casa de Tucumán, la original original ya no existe. Está reconstruida y es mucho más chica, lo mismo que el cabildo. Y acá se ve realmente lo que eran las construcciones de esa época, si bien no están hechas con los mismos materiales, porque si no no duran nada, pero sí, por lo menos tiene la idea de cómo era y cómo se vivía. Está muy bien hecho, la verdad. ¡Gracias!